Buenas, buenas mi gente, ¿cómo están? Espero se me encuentre muy bien. Aquí vamos a comenzar con una aventura más. O el senderismo. Con un videíto más. Espero les guste. Sea de su agrado. Si no estás suscrito, suscríbete. Aquí miren, está un echadero de venado. Hay venado tierno por aquí. Así que esperemos. Espero. Encontrarlos aquí adelantito. Espero encontrarlos aquí adelante. Pues sí, mi gente. Bienvenidos sean todos ustedes, como les decía. Gracias por ser parte de estas aventuras. Gracias por ser parte de un equipo que va creciendo poco a poco. Poco a poco. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Eso es gracias a ustedes. Muchas gracias. Todos los días se va suscribiendo uno más, uno más, uno más, uno más, uno más. Y ya somos muchos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias por su apoyo. Recuerden que esto es parte de ustedes. Esto es parte de ustedes. Gracias a ustedes. Estamos donde estamos. Este logro es gracias a ustedes, a su apoyo. Apoyo incondicional. Ya somos como una familia, mi gente. Así que muchísimas gracias. Les agradezco de corazón. Bienvenidos a los nuevos suscriptores y a los no tan nuevos también. Muchas gracias. Bienvenidos sean todos a esta bonita aventura. Vamos a continuar. Aquí les digo, es un... Unos cerros diferentes donde yo andado. Muy diferentes. Totalmente diferentes. Nada que ver a los bosques donde yo andado. Aquí son cerros. Cerros con mucha vegetación. Mucho animalillo, mucho pajarito. Aquí hay echadero de venado. Así que vamos a ver si los encontraron más adelante. No puedo cortar huella porque mucha hoja seca. Y no, 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 no puedo cortar el rastro. Pero mi gente, vamos a continuar. Bienvenidos sean. Muchas gracias y vamos a continuar con esta aventura. Quédense conmigo hasta el final. No me dejen solo. Acompáñenme hasta el final de esta aventura. Muchísimas gracias y vamos a continuar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Miren este hongo muy bonito ¡Suscríbete! Cantidad de hongo que he encontrado que es muy, muy, muy bonito, muy interesante miren esta ciudad una belleza todo esto una chulada llevamos toda la orilla de este lado para que vean que tan grande hasta donde es que llega hasta donde la barca a ver que sale y 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 miren aquí esta belleza y continuamos con todo esto miren hay un lugar no hay lugar como para qué lo grabemos de punta a punta a ver hasta dónde es que hasta dónde es que da no se puede no hay está muy bonito muy bonito y 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 hay más mucha tortuga mucha tortuga así que mi gente pues nos empezamos a retirar porque ahora sí nos vamos yendo nos vamos yendo muy bonito muy bonito a chulada aquí todo esto así que nos vamos así que mi gente pues ya ya nos vamos empezando a retirar como les dije subí desde aquel lado todo el cerro y así como subí así bajé derecho ahora tengo que caminar para atrás dándole vuelta al cerro siguiendo la orilla de este lago que para abajo es para abajo de donde donde se quedó el carro así que vamos a ver a ver qué qué tiempo nos hacemos qué tan lejos se quedó y porque yo le dejé la punta del del lago para allá y vine a salir hasta aquí a la a la punta de arriba de este bonito lago así que vamos a ver a ver qué qué tiempo me he hecho para allá miren allá muchas tortugas miren allá muchas tortugas esos palos que están tirados entre el agua las tortugas que suben a los palos así que mi gente pues vamos a ver a ver qué como les digo a ver qué tiempo me hago miren aquí hay hasta para hacer ejercicio miren una barra ahí muy bonito muy bonito muy bonito así que nos vamos muchas gracias muchas muchas gracias déjame en los comentarios que te parece qué fue lo que más te gustó que te gustó hasta la próxima mi gente cuídense mucho bendiciones y